Mi nombre es Oscar Tapia, vengo de México. Principalmente ha sido algo personal que me llevo a una satisfacción muy extensa, muy profunda. Ha sido algo inolvidable para mí, como experiencia. Los conocimientos es como todo, depende de uno, la responsabilidad y la seriedad que uno le ponga. Pero en cuestión de los profesores han sido de altísimo nivel. Yo no sé cómo le han hecho para llevarnos a tantos lugares y darnos tantas atenciones. En mi país, en el momento en que yo comience a hablar de esto, seguramente levantaremos una expectativa, principalmente por las maestrías que en corto tiempo y que dependiendo de uno pueden lograrse. Es algo tan personal y profesional como uno lo quiera llevar a cabo.